sino a comprometernos en esta misión de predicar el Reino de Dios. Queridos hermanos, en este domingo del tiempo de Pascua, en el que unimos todos los cristianos del mundo, recordamos lleno de gozo la resurrección del Señor. Vamos a iniciar esta celebración invocando como Dios, por medio del bautismo simbólicamente, en la muerte y en la resurrección que nos dio, y con ello nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. Y damos pues al Señor que el agua que vamos a bendecir, a derramar sobre esta, sobre cada uno de nosotros, debido a nuestro bautismo, el perdón que en aquel día se nos otorgó. Oh Dios, Creador de todas las cosas, que por el agua y en el Espíritu diste forma y figura al hombre y al universo, bendice y purifica a tu iglesia. Oh Cristo, que de tu postado, abierto en la cruz, hiciste en manar de los sacramentos, la salvación. Oh Espíritu Santo, que en el cielo del bautismo de la iglesia, haga renacer a todos como una nueva reunión. Oh Dios, que en el domingo día memorial de tu resurrección, reúnes a tu iglesia, esposa y cuerpo de Cristo. Bendice a este tu pueblo, y en medio de esta agua, reaviva en todos nosotros el recuerdo, la gracia del bautismo, nuestra primera paz. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Oh, va bien a ser el Espíritu del Dios. Oh, va bien a ser el agua y en la tierra y Dios va bien a ser en el amor. Oh, va bien a ser el agua y en la tierra y Dios va bien a ser en el amor. Aquí hay mucha paz en la nada que vive Aquí hay mucha paz en la nada que vive La nada que vive, la nada que vive Oh, ahí viene a ser celada Oh, ahí viene a ser celada Oh, ahí viene a ser celada Dios ahí viene a ser celada Oh, ahí viene a ser celada Oh, ahí viene a ser celada Dios ahí viene a ser celada México, Softígalo, Oh Vamos a sentir contra otros istro Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Santa Eucaristía nos haga digno de participar del panquete de su reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 liturgia de alabanza, porque en la selección de Jesucristo tu Hijo es nuestra victoria, donde nos ha presidido Él porque es nuestra cabeza, oh Jesucristo tu Hijo, que vivireña contigo en la unidad del Espíritu Santo, es todo honor y toda gloria, por los siglos y por los siglos, amén. El misterio de la alegría marcó tan profundamente la realidad de los discípulos del Señor, que en la escritura se nos ofrece un testimonio detallado de este gran acontecimiento. También nosotros, con la atenta escucha de la palabra, permitamos a Dios entrar profundamente en nuestro corazón. Primera lectura, lectura de las versiones apóstoles, en mi primer libro, querido diófilo, escribir de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo, se les presentó de su pasión, y ascendió al cielo, se les presentó después de su pasión contándoles numerosos feos de que estaba vivo, y apareciéndoles durante cuarenta días, se les habló del reino de Dios. Una vez comían juntos, se les respondió, les comentó, perdón, no os alegréis de Jerusalén, guardad, que se les cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado, Juan bautizó con agua, entre pocos días, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ellos le redondiaron preguntando, Señor, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel, Jesús respondió, No os toca a vosotros conocer los tiempos y feos que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo se sienta sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser testigos de Jerusalén, en todas las áreas, en Samaria, y hasta los perfiles del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se les quitó de la nube. Mientras miraba a los hijos al cielo, viendo los irse, se les presentaban dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron. Galileo, que hacéis ahí plantados mirando al cielo. El mismo Jesús, Dios ha dejado, para subir al cielo, volverá, como les habéis visto más tarde. Palabra de Dios. Amén. Al salmo respondemos, Dios asciende entre aclamaciones, y el Señor alzó un de tu fe. Dios asciende entre aclamaciones, y el Señor alzó de trompetas. Pueblos, todos, papi, palma, aclamar a Dios con gritos de julio, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, y el Señor alzó de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, y el Señor alzó de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, y el Señor alzó de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios asciende en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, y el Señor alzó de trompetas. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Espíritus. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que os deis como pido una vocación a la través de lo congustado. Sed siempre humildes y amados, sed comprensivos, sobrellevados mutuamente con la mano. Esforzados en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los oídos. El subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para ganar el universo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la identificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad y la fe, y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su genitud. Palabra de Dios, se alaba a sus reyes. 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 Paga a ese discípulo de todos los pueblos, dice el Señor y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya ¿Cómo tomar impulso cuando uno ha quemado todos los cartuchos, todas las fuerzas? ¿Cómo tener fuerzas cuando uno ha peleado hasta desgastarse? ¿Qué difícil es cuando alguien se acerca a consejería y le echa un hombre? Es que yo he hecho todo lo posible ya, todo lo humanamente posible. He hecho de todo por cambiar, he hecho de todo por enamorar a mi esposo una vez más, he hecho de todo por tener paciencia con mis hijos, con mis hijas. O bien un muchacho hecho práctico, he hecho hasta lo imposible para que mis papás me comprendan. He hecho hasta lo imposible para que mis hermanos y mis hermanas de la casa me entiendan un poco como sea. Más bien en algún grupo de iglesia en el que está, ¿Cómo hacer para darles una lucha más? ¿Aún cuando ya no encuentro? ¿De dónde está acá? ¿Cómo lograr que esta esposa no abandone su lucha por rescatar su matrimonio? ¿Cómo lograr que este esposo que tiene deseos de cambiar, pero no haya motivación, saque fuerzas incluso de donde no las tiene? Estamos celebrando hoy la función del Señor. Jesús asciende a los cielos. Y de acá debemos de aprender nosotros de las palabras de Jesús a tomar fuerza para nuestras vidas como creyentes, como católicos, incluso tomar fuerza de donde no las hay. Cristo, Jesús, ha ascendido a los cielos. En la lectura que escuchamos hoy. Ha regresado a la casa del Padre, ha subido a los cielos, aquel que había venido, aquel que había bajado de los cielos. Porque traía una misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál era? Redimirnos, rescatarnos, salvarnos. Ahora ha cumplido su misión y regresa el Padre, asciende a los cielos. Dice San Agustín, Jesús no ha subido a los cielos para defenderse del mundo, sino que más bien nos ha precedido porque Él es la cabeza de la Iglesia. nosotros, la Iglesia, somos el pueblo y si Cristo ha subido al cielo es porque nosotros también iremos a Él. ¿De dónde sacar fuerzas para una batalla más? ¿De dónde sacar fuerzas para una pelea más? ¿De dónde sacar fuerzas para perseverar cuando usted en su camino de creyente se ha puesto meta? Usted ha dicho, yo quiero esta misa todos los domingos y de repente un domingo hay alguna pereza por ahí. Cuando usted se ha propuesto leer la Biblia y de repente tal vez empezó un día, otro día y empezó a mermar. Tal vez se propuso hacer una novela o rezar el rosario y empezó a disminuir aquello. Tal vez se propuso ser mejor este pueblo y se ha fallado a sí mismo. Tal vez quería mejorar las cosas en casa y pareciera que todo sale al revés. Malinterpreta lo que dice y se hace un problema más grande de dónde sacar fuerzas para pelear más rápido, para seguir batallando. Quedó un hijo. Es que cuando hemos hecho todo lo humanamente posible Jesús hace una promesa. Yo les enviaré el Espíritu Santo ya dentro de ocho días estaremos celebrando el Espíritu Santo y hemos escuchado como Jesús afirma yo atiendo a los cielos para enviarles, para que descienda el Espíritu Santo. Entonces recibirán la fuerza. no una cuerdilla recibirán la fuerza. Es posible cambiar, es posible renovar, es posible una batalla más, es posible cambiar, es posible terminar una cadena del cual va a salir un círculo vicioso, del cual va a salir no es posible cortar eso, por la virtud de que Jesús ha ascendido al cielo y prometió cuando yo ascienda les voy a enviar el Espíritu Santo. En la munición de estar que escuchamos había una frase que a mí me encanta, nosotros somos ciudadanos del cielo. Con este ejemplo quiero llegar a acudicios de qué significa hacer ciudadanos del cielo. Si usted va hacia San José o en la autopista Florencio del Castillo, cuando está encontrando esta casa que está en medio de las dos vías de la autopista, es triste como en un país que dependemos mucho de la ecología y que ha hecho mucha campaña por la ecología, por la limpieza de las calles. No sé si ustedes han notado que hay mucha basura entre los zacates que está ahí. Hay bolsas, hay tarros, hay botellas de bebidas gaseosas, pero mucho abundantes. Entre tantos sacates cortados se ven cocinas blancas de camino, el montón de basura, a veces hasta llantas. Si usted viaja a Canadá, no se encuentra una basura en las calles. Aquí se usa la moneda, el colombro, en Canadá se usa el dólar canadiense, aquí se habla una lengua, español, en Canadá, mayoritariamente entre el inglés y el francés. Aquí existen unas leyes, unas normas, una constitución política que nos piden. En Canadá son otras leyes. si nosotros somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, desde ya, no esperando a llegar, desde ya somos ciudadanos del cielo. En nosotros debe haber otro lenguaje, el lenguaje del cielo, el amor, el amor al próximo. Debe haber otras leyes, la única ley de la gracia, todo es gracia, todo es lágrima, todo es don. Debe haber una sola moneda, la misericordia de Dios. Al ser nosotros ciudadanos del reino, no podemos solamente contentarnos con esa noticia. Hemos escuchado que cuando Jesús subió al cielo, dos ángeles que les aparecen a los apóstoles que les dicen ¿qué hacen ahí plantados? ¿qué hacen ahí plantados? Hay un llamado en un cuerpo desde el cielo para cada uno de nosotros los peñinos. Nuestra vida de amor a Dios, nuestra vida de fe, no se debe contentar solamente con estar en una contemplación, con estar ahí quietos, ahí plantados, debes llevarnos a un movimiento, debes llevarnos a actuar. ¿Qué hacen ahí plantados? Vayan, anuncien hasta los confines del mundo que Jesucristo está vivo, que Él ha muerto en la cruz por todos. Vayan, me anuncien, no se queden ahí dentro como sube el Señor. Vayan, me anuncien. Lo que equivale a escuchar este evangelio hoy, hermanos, hermanos, no nos queremos plantados en nuestra vida de creyentes. ¿Qué piensas? ¿Que Dios te escucha solamente cuando haces oración? ¿O que Dios te mira solamente cuando vienes a la misa? Dios está pendiente de ti, de cada paso. Dios está cuidando de cada paso que da. Dios te escucha en cada momento. Él está pendiente con sus ojos puestos sobre ti. ¿De dónde sacar las puertas entonces? Hay un sacerdote que ha compuesto muchos cantos en la iglesia. El padre que es el cartero Garabay. Dice este sacerdote, él ha compuesto muchas veces que están famosos juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Y así, él ha compuesto muchos cantos. Hay un canto en especial que él contó la historia de cómo llegó a su poder. Dice que él estaba en su año sabático, un año de permiso que tienen los sacerdotes y él andaba por tierra santa. Dice este sacerdote que él se sentó frente al mar de Galilea donde San Pedro era solamente Pedro y era un pescador nada más. Nada que llave el reino, nada que San Pedro, era solamente Pedro, o Don Pedro tal vez, el pescador. Dice que él se sentó en la arena y en el mar y se puso a pensar ¿qué habrá sentido Pedro? El día que Jesús lo llamó. El día que Jesús se la sentó y le dijo ¡Ey, vos pescador! Ven y sígueme porque de hoy en adelante te voy a ser pescador de hombres. Dice este sacerdote que estaba ahí sin lado pensando ¿qué habrá sentido? Pedro porque Jesús no ha andado a un gafete que dijera ¡Hijo de Dios! Jesús no ha andado a un gafete que se distinguiera de todo para Pedro en aquel momento Jesús era un judío más. Su barba, su pelo largo, su túnica igual que cualquier otro judío. Este sacerdote estaba ahí pensando ¿qué habrá sentido Pedro? ¿Habrá sido algo en la voz? ¿Habrá sido algo en la mirada? ¿Habrá sido un escalofrilo cuando escuchó cuando escuchó que por su nombre le llamaron y tal vez volvió a ver y tal vez me llegaba a mirar? Pues este sacerdote estaba sentado y dice que de repente Dios le empezó a dictar esta canción y él empezó a escribir en una factura dice curiosamente la canción que se ha traducido a más idiomas en el mundo entero allá en los ochentas cuando vino Juan Pablo II y ofreció la misa en la catedral de San José la gente se sorprendió porque era el canto de comunión y él tenía una orilla con los cantos y de repente la lo mandó y empezó a cantarla en español se la sabía incluso en español curiosamente este canto se ha asociado a las vocaciones a la vida sacerdotal a la vida religiosa pero dice el Padre Césarero a quien Dios le regaló la canción cuando Dios me dictó esta canción yo estaba pensando en la iglesia en él les voy a seguir y cerremos nuestros ojos y terminemos con un breve encuentro de la acción por un momento piensa en esa cena frente al mar donde Jesús llamó a Pedro y le dijo yo en adelante te haré que es para donde uno tú has venido a la orilla lo cantamos y bien no has buscado ni hasta no desde aquí y tan y bien tan solo que que yo te pida vamos a ir Señor me aspiraba a los ojos sonriendo al dicho y donde por un momento quita a Pedro de la escena y ponte tú ahí no es la canción de los sacerdotes y de las religiosas es la canción de la iglesia ¿qué hacen ahí palabras? le dijo los actos de germa los apóstoles si ser iglesia es estar en movimiento ser iglesia es tener la experiencia de Jesucristo y compartirlo con los demás no necesitamos cosas grandes solamente dejarse mirar por Jesús Señor me has mirado a los ojos y sonriendo con una sonrilla en tus labios Señor Jesús dices mi nombre tú pescador rosado hacia arena de almas que se vea al mismo bueno que se vea silencio Dios nos regaló la canción en tus corazones me has mirado me has mirado a los ojos sonriendo a los ojos y con una sonrilla que se vea en tus corazones que se vea en tus corazones que se vea la acción de amén que se vea la acción de amén que ha ascendido a los cielos para enviar el Espíritu Santo. Hoy en noche estaremos celebrando gente con usted. Después de la misa tendremos la vigilia gente con usted, pidiendo esa promesa, que se cumpla esa promesa, el Espíritu Santo en nuestras vidas, y así poder luchar todas las batallas que ven. Gracias por ver el video.